Estamos desde el Estadio Rico Cedeño, la ciudad de Chitrés, con el primer clásico de acero de esta temporada, 2014 en el Béisbol Mayor, donde el equipo de casa, la novena Herrera, superó 5 carreras por 4 al equipo santeño, con gran trabajo monticular de Manuel Campo y relevo de Rodrigo Tello. Una noche especial, se nos despide el pelotero Rafael García, el orgullo de los pozos de aquí de Herrera, 18 temporadas, 17 jugando con Herrera, una para la novena de Darien, un partido que Herrera dominaba hasta el séptimo episodio, pero el equipo de Los Santos vino ripostando poco a poco, hasta ponerle marcador 5 carreras por 4, y con esto fueron la pizarra final. El equipo de Los Santos corta una racha de 9 victorias seguidas, y el equipo de Herrera se consolida en la mitad de la tabla en este campeonato mayor, donde califican 6 equipos.